Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepellear La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepellear Suplicante juntaba las manos Suplicante juntaba las manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De paz y armonía De paz y armonía De paz y armonía Todo el Anahuay De paz y armonía De paz y armonía De paz y armonía Todo el Anahuay Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego Y acércose luego Al oír cantar Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego Al oír cantar Juan viejito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser lealtad Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser lealtad Y en la tilma de rosa pintada Y en la tilma de rosa pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada nos dejó mirar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada nos dejó mirar Desde entonces para los cristianos Desde entonces para los cristianos Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial